Vamos entonces, señoras y señores, a iniciar y que suene la música, ruede. Iniciar con esta noche. Iniciamos con dos niñas especiales en esta oportunidad, diciendo prendas de Fónica de Ruanas y con hijas Lopso. Diseñadora Irma Rocío Plaza. Fábrica de Ruanas y con hijas Lopso. Les traen estos diseños, en esta oportunidad y llegan las modemos. Con las ventas de Irma Rocío Plaza, fábrica de Ruanas y con hijas Lopso. Frentas borradas en punto cruz. También borran accesorios, visten accesorios en tejido crochet. ¡Suscríbete al canal! Ellas llevan una fascina de diferentes tombros, diferentes colores, caracalito que se le da a las fibras, gracias también al trabajo de Sergio Barrera. La apertura señoras y señores del Ruano Fashion 2015. ¡Gracias! ¡Gracias! La pucre. Tiene el reconocimiento de la bronza para la modelo. La siguiente modelo lleva una capa roja con bolsillos, aplicando la técnica de dar manual a dos agujas. Batería en la lana. La segunda modelo lleva una capa juvenil. También lleva un gorro tejido a dos agujas. Técnica de dar manual a dos agujas. Batería en la lana. Leeramos un accesorio, un gorro tejido a dos agujas. los diseños de fábrica de ruedas y comijas de la obsequia de Irma Rocío plazas en esta oportunidad la modelo viste una capa juvenil verde técnica, gelar manual y crochet material lana antialérgica accesorio, sombrero tejido en crochet diseños de Irma Rocío plaza de la fábrica de ruedas y comijas Lopsa y así como ni a tus cielos focalizando el abierto cuando te pegas frente a mi propio pelo poder hablar así para tu hermosa goza, 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 goza goza, goza, goza y ven de lavar así para tu hermosa goza, goza, goza goza, goza, goza poder hablar así para tu hermosa goza, goza, goza a continuación señoras y señores los diseños de espelatriz de Granados en la ciudad de Saipa y así como ni a tus pies con la ciudad de Saipa y así como ni a tus cielos con la ciudad de Saipa con la ciudad de Saipa En esta oportunidad la podemos con una ruana roja para la viento que ha hecho la diseñadora Papa Puerto Un aplauso para Nuevo Vento en esta oportunidad Hermosa esta ruana que está uniciente en esta noche En la misma diseñadora, en la misma el mismo modelo de ruana pero ya de un tono negro observamos para la ocasión Y el trabajo de las modelos en pasarela esta noche Todos los ojos puestos en estas modelos después de hacer un trabajo interoperatorio acá están mostrando el producto final Ella lleva una escupada diseño de Bárbara Puerto La siguiente modelo porta un bolso café y un gorro gris De la diseñadora Papa Puerto Un hermoso bolso Se ve muy bien Lo voy a importar a cualquier ocasión Presentando el trabajo Y el tratamiento a las fibras A la lana de las orejas Ahí está este hermoso diseño Y la modelo recibe también el aplauso La modelo En pasarela Lleva un gorro blanco Y lleva unas babuchas Rosadas Y blanco Y blanco Para que sean unas temperaturas bajas Caen muy bien La siguiente modelo La siguiente modelo Nos presenta Un aplauso señoras y señores Que bonito diseño Que estamos observando En esta oportunidad Muy bien Presentado por la modelo Y a continuación La modelo Nos presenta Una bufanda Verde Con un Gorro Blanco Bien Vamos a cambiar de diseñador Porque llega Toro Alguenzo Y también me dicen Que Diseño De manos Hechas Parte De Carmen Sarvaldeyes Este hermoso Toro Azul Con Blanco Y Una hermosa boina Tiene la modelo En esta oportunidad Y el aplauso El reconocimiento También una hermosa bufanda Muy bien combinada En esta oportunidad La boina Con la bufanda Que se puede Lucir Lucir Diseño de manos Hechas arte De Carmeza Rodríguez En esta oportunidad La modelo Está vistiendo Una ruana Poncho Unisex Elaborada En tela Bienzo De la tierra Con franja De color café Terminada En flecos Concho Unisex Esa es una hermosa ruana En punta Tejidos en Algodón Tinturado Con plantas Naturales Un accesorio Que es Un bolso Trabajado En fin Terminado En Vuelo Con quemollera Y forrados Muy bien El aplauso Para las modelos Ahí tenemos Un Chal Blanco En algodón Y Terminado Y Terminado Y También Acompaña Un Hermoso Bolso Blanco Con Terminados Terminados Y Ablazo Para la modelo Ahora Tenemos Un Chal Blanco Con Algodón Orgánico En Este Esa Vente Se ha elaborado En Charla En el Departamento De Santander Y También Lleva Un Bolso Blanco Con Visos Rojos Y La siguiente Modelo Una Arbana Cuadrada Con Terminados En el Crochet Tinturada Con Cáscara De Encino Y Cebolla Cabezón Pero no Huele Muy bien Y un Hermoso Bolso Enrique De Diversos Colones Una Arbana Menos Un Arbana